Un, dos, tres, un, dos Nuestro amor es imposible y yo te sigo mirando Y yo te sigo mirando Nuestro amor es imposible Y yo te sigo mirando A los ojos mientras hablas Y me vienes provocando Y me vienes provocando Que se desatez mi boca al estallar en tu cuerpo Y es que me haces sentir cosas que aturdan mi pensamiento Ya no sé más quién soy Tengo rabia, tengo miedo De que esté donde yo estoy De que se haga pronto dueño Del secreto de mi amor Nuestras palabras se cruzan Como espadas afiladas Como espadas afiladas Nuestras palabras se cruzan Como espadas afiladas Que se debaten a muerte porque son apasionadas Y se desviven soñando con los encuentros furtivos Sueñan, 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 sueñan Sueñan que se están besando Entre ruedos y latidos Ya no sé más Ya no sé más quién soy Tengo rabia, tengo miedo De que esté donde yo estoy De que se haga pronto dueño Del secreto de mi amor Me pide que me demore Y que te escuche con calma Y que te escuche con calma Y solo pronuncia frases Que abofetean el alma Que abofetean el alma Yo no quiero enamorarme Ni que te quedes conmigo Porque estás acobardando Todo el aire que respiro Ya no sé más quién soy Tengo rabia, tengo miedo Y de que esté donde yo estoy De que se haga pronto dueño Del secreto de mi amor Nos decimos la mentira Gritando la cara a cara Y gritando la cara a cara Nos decimos la mentira Gritando la cara a cara Y escondemos la verdad Igual si no pasara nada Igual si no pasara nada Nos abrazan los detalles De este fuego clandestino Y es que el aire se entrecorta Cuando me veo contigo Ya no sé más quién soy Tengo rabia, tengo rabia, tengo miedo De que esté donde yo estoy De que se haga pronto dueño Del secreto de mi amor Y del secreto de mi amor Del secreto de mi amor El secreto de mi amor El secreto de mi amor El secreto de mi amor